Ayer me besé si no podías parar Y te vedé hasta el amanecer Desperte yo te quise amar No, 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 no Hoy, miércoles 22, viene a Salta No sé por qué, no sé cómo Pero viene Maluma a Salta Los que no lo conozcan a Maluma, Maluma es un reggaetonero O un reggaetonero pop O bueno, es Maluma Y canta temas como este Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Así que bueno, ahora quiero mostrarles El show, que no sé si pasaré Los fans, las fans, porque debe haber millones de fans Bueno, no millones, pero va a haber muchas fans Mujeres gritando como locas, desesperadas Y todo, todo en sí, todo en sí Así que bueno, sin más hacer lo largo Bueno, vamos para allá Bueno, acá estamos Acá estamos en el recital de Maluma ¿Desde qué hora que están acá? Yo ven a asumbrar ¿A qué hora? ¿Hace una hora será? Puede ser ¿Después se quedan una hora más después que termine el recital? No, al top, levanta La foto es 30 pesos Claro, viste que te cobran la foto con el poni Yo te cobro la foto con el poni No, igual estoy grabando Y el video es 40 Eh, pará, qué buena vincha ¿Te la puedo grabar? No la ve, bueno, no la usen a su hermanita ¿Desde qué hora que están acá? Desde allá Desde ayer ¿Y ustedes se prenden a responder? No ¿Son fans de Maluma todas a morir? Sí Sí Sí, 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 ella dijo que sí ¿Y ustedes son de esas que tienen póster y todo de Maluma? Sí ¿Quién es más fan de ustedes de Maluma? Ninguna Ah, ninguna Sabemos como tres tres más Pero vienen por él, Maluma, persona, imagen, cuerpo ¿Nombre de Maluma? Ay, no ¿El nombre? José 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 ¿El nombre completo de Maluma? No, 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 no José ¿Cuándo cumpleaños? Dale, vamos a ir a ver, Camila ¿De dónde es Maluma? ¿De qué país? Colombia ¿Y usted señora está con ella? No Nada que ver, nada que ver Acá encontramos una carpeta de dibujo Me lo puede mostrar de nuevo ¿Cuánto te demora así en dibujarlo? Por lo menos un día por dibujo ¿Un día por dibujo? Claro Cántame tu canción favorita Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Ay, quiero verme Qué expectativas tienen del show ¿Qué le dirían a Maluma si estaría acá? Vamos Que queremos tener un hijo con él Ahora sí, bueno, acá estoy con las chicas Maluma Family ¿Desde hace cuánto está formado? Hace dos años ¡Lo toqué a Maluma! ¡Lo toqué a Maluma! ¿Y ahora tiene una bandera, algo para mostrarle? Sí, lo tenemos Echa mano No, es gigante ¿Cuántas le hicieron? Todos ¿Desde hace cuánto que están con esto? Y esto fue tres meses ¿Tres meses? No, pero quedó bueno Acá estamos ya dentro del show A la espera de Maluma Como ven, está casi todo lleno Y lo gracioso es cuando aparece alguien ahí Y gritan por cualquier cosa Y tú, mami, cómo dices que no te acuerdas Mientras dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró que hacés ¿Qué les pareció el show? ¿Qué te pareció? ¡Mentacular! Bueno, nada más ¿Te gustó más de lo que pensabas? ¿Qué fue lo que más le gustó? Cuando Maluma baila solo es... Me encanta a él, me encanta todo lo que hace Lo que dice, lo todo ¿Qué faltó para ustedes? Estar más cerca de Maluma Que me viniera a mí para que le caiga el parro Me quedo con la hora de taparme No, yo tenía la esperanza de que iba a ser mi novio Que te iba a bajar y te iba a proponer noviazgo Bueno, acabo de terminar el show Como ven, la gente ya se está yendo Y eso fue el show de Maluma La verdad, un show muy bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Chau ¡No toqué Maluma! ¡No toqué Maluma!